Lo primero que quiero decir es gracias, gracias a todas esas personas, todas esas empresas y todos esos países que han manifestado su solidaridad y que han dado ayuda y que nos están apoyando y que están apoyando a Mocoa y al Putumayo, muchas gracias, realmente ha sido una actitud muy generosa que agradecemos de todo corazón. Hemos hecho un balance sobre cómo va la parte humanitaria y la parte de restablecer los servicios básicos y el futuro de Mocoa para que quede mejor que antes. El balance hasta el momento es el siguiente. En personas fallecidas, el número es 314 y ya todos, todos los 314 tienen su necropsia completa. Eso es un paso importantísimo. Han sido entregados 249 de las personas fallecidas e inhumados 29. El número de desaparecidos que estaban 173 se ha reducido a 106, 106 desaparecidos porque se han encontrado los que la diferencia o, infortunadamente, han sido personas que han fallecido. En salud, afortunadamente, esa situación está estabilizada. Hoy se inicia la sexta jornada de vacunación y se han vacunado 18 mil 470 personas o se han aplicado 18 mil 470 vacunas. El Instituto Nacional de Salud tiene presencia en todos los albergues en este momento. En materia de energía, personalmente fui a ver la subestación que ya llegó, ya está aquí, falta un interruptor que está en camino. En este momento se está conectando una subestación que va a permitir que el Putumayo estaba solamente con el 20 por ciento del servicio de energía y hoy, en las próximas horas, va a aumentar al 60 por ciento, es decir, de 20 al 60 por ciento. Van a recibir energía esta misma tarde. Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, el Valle del Guamés y San Miguel. Ellos van a recibir, a partir de esta tarde, nuevamente su energía. Y el resto, esperamos que la semana entrante. Se están haciendo los operativos necesarios y las gestiones necesarias para que, ojalá, como lo habíamos previsto desde el inicio de aquí al martes de la semana entrante, podamos decir que está en operación todo el Putumayo. Es decir, el Putumayo recupera nuevamente el servicio de energía. Esto es transitorio, pero va a ser así hasta que pongamos en marcha la solución definitiva. Pero no va a haber más interrupciones de energía a partir de, ojalá, el martes de la semana entrante y todo el departamento del Putumayo va a tener energía. En gas domiciliario hay 3.200 conexiones, se han restablecido 2.750 y hay 400 afectadas que van a ser, y ayer estuve yo en el Congreso de Naturgas, van a ser beneficiadas con la conexión gratis por parte de Naturgas. En cuanto al agua, está en operación la planta potabilizadora que nos ofreció el acueducto de Bogotá, y hay 51 carrotanques operando, llevando agua a los puntos necesarios y trayendo agua de Villagarzón, del acueducto de Villagarzón. Todo eso suma 1.300.000 litros al día, que es el volumen mínimo necesario en una emergencia para que la gente tenga agua potable en esa cantidad, y eso ya se está surtiendo. Aparte de eso, ya hoy, Mocoa tiene un cubrimiento de 45% de lo que se denomina agua cruda. O sea, no es agua potable, pero sirve para bañarse, para los sanitarios, para otro tipo de usos. 45% ya tiene Mocoa en cubrimiento de agua cruda. En un mes, si los planes que tenemos se cumplen, en un mes podremos decir que Mocoa tendrá agua potable al 100%, que será un sistema también transitorio, pero estable, y antes del 20 de abril vamos a suscribir el contrato para la construcción de un nuevo acueducto, para que Mocoa, como lo hemos prometido, quede en materia de agua y en otros frentes mejor de lo que estaba antes, con un cubrimiento del 100%. Por otro lado, en materia de ayudas, 4.668 familias han sido atendidas. Hay hoy alimentación caliente en los siete albergues que tiene la dirección de riesgo. Se han repartido 82 toneladas de mercados, se han repartido también 8.300 raciones en dos días, además, jueves y viernes, 8.300 raciones y se han recibido adicionalmente 70 toneladas de agua, 22 toneladas de alimentos, más 20 del SENA, o sea, 42 toneladas, a través de las donaciones que habíamos solicitado, y nuevamente nuestro agradecimiento a todas esas empresas y personas que han venido ayudando en ese sentido. Hay una ayuda que necesitamos, una ayuda específica, ropa nueva y primordialmente para niños y niñas, ropa nueva, primordialmente para niños y niñas, pero también para adultos necesitamos ropa nueva. Si nos pueden ayudar con eso, sería muy útil en este momento. La cuenta, la cuenta ya llegó a 4.700 millones de pesos y va creciendo. Y nuevamente nuestros agradecimientos con todos los que han contribuido a esa cuenta, se han ya registrado en el registro único de danificados 2.858 familias, 2.858 familias ya están registradas. Subsidios de arriendo, hay solicitudes en este momento por 1.147, 1.147, 1.147, ya han sido contratados, contrato firmado con 262 arrendatarios, arrendadores, perdón, 262 aquí o por fuera, porque estamos pagando los subsidios, hay ya más de 320 personas con subsidios o familias con subsidios para poderse localizar en otras ciudades. Mientras tanto, eso va a ser también por cuenta del gobierno y podemos hacer el contrato con los arrendadores en las otras ciudades y eso está ya marchando y fluyendo. Acuérdense que son 750 mil pesos de arrendamiento trimestral y no es solamente por tres meses, porque esa fue una pregunta que me hicieron en un albergue esta mañana. Eso es renovable hasta el momento en que se le encuentre una solución definitiva a las familias. Ojo, no es que les vamos a dar el subsidio solamente por tres meses, lo que estamos haciendo es que inicialmente se hace un contrato con el arrendador por tres meses, pero eso se renueva hasta el momento de conseguir la solución definitiva. Fui también al puente que queda en el kilómetro 4 en la carretera entre Mocoa y Pitalito, Mocoa y Neiva, allá están haciendo unos grandes trabajos. El puente militar estará listo el próximo martes y a partir de ese martes podrán pasar las tractomulas por ese puente y eso va a ayudar muchísimo a que toda la carga que entra y salga tenga más fluidez y vamos también a construir un puente nuevo mientras tanto, pero vamos a tener ese servicio y le agradezco mucho a los ingenieros militares que han hecho un gran trabajo también y a LIMBIAS que ha hecho un gran trabajo también. Los niños, los muchachos que están hoy con créditos del ICTEX, que me han preguntado qué va a pasar con ellos, el ICTEX va a dar un pedido de gracia de un año entero, o sea, no se preocupen en ese sentido que un año entero se va a dar en crédito de pedido de gracia y en materia de comercio, con la Cámara de Comercio estamos organizando a los comerciantes para poder darles las ayudas que necesitan en materia de crédito, de ayuda a restablecer sus negocios, a financiar sus inventarios y los créditos que tengan, que ya se había anunciado que el sector financiero va a darles también un pedido de gracia, cada banco tiene su propia política, pero todos nos han dicho que van a ayudar en forma muy generosa, pero eso lo estamos organizando con la Cámara de Comercio. Aquí estaremos y seguiremos pendientes de cómo avanza todo el proceso. Este ha sido un proceso muy complejo, pero creo que se está estabilizando y ahora lo importante, hablé esta mañana con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que me dijo que el martes tenía también un plan de reconstrucción a largo plazo de Mocoa para que Mocoa realmente, en todo sentido, quede mejor de lo que estaba antes, que esa es nuestra política y nuestra intención. Muchas gracias. Ah, mire, algo muy importante, se me olvidaba, mi señora me acaba de recordar. Los niños volverán al colegio el lunes después de Semana Santa. Los colegios, aquí hay 14 colegios, 7 fueron afectados. De los afectados, 4 pueden ser reconstruidos o reforzados, 3 de ellos hay que reconstruirlos totalmente y los vamos a reconstruir totalmente y nuevamente van a quedar unos colegios mucho mejor de lo que estaban antes. Pero la intención es que los niños regresen al colegio el lunes después de Semana Santa. Muy importante que los padres de familia sean conscientes de esta intención, que nos ayuden para que los niños no pierdan colegio.